Eso sí Es normal Pero la La pantalla del cine de Andorra No es mucho más grande que nuestra tele Que es normal No van a tener un puto Kinépolis como en Madrid Lógicamente porque no hay tanta gente Pero cuando entré a la sala Dice, dije God damn Si llegan a sacar en mi casa Tampoco habría mucha diferencia Es broma que no se me ofenda Ningún andorrano Pero hombre, es una sala pequeñita pues lógicamente Para la gente que irá El porcentaje de gente que irá aquí al cine Pues tampoco va a haber unas salas aquí De IMAX